La psoriasis es una enfermedad crónica caracterizada por lesiones en la piel. La psoriasis no es solo una enfermedad de la piel. Es más bien una disfunción del sistema inmunológico. Evoluciona imprevisiblemente. Y no es contagiosa. Aunque puede ser hereditaria. Pero desde luego no es contagiosa. Es una enfermedad inflamatoria, no se contagia. Puede ser leve. Moderada. Grave. Y afectar a cualquier parte del cuerpo. La psoriasis supone importantes cargas físicas. Y no menos importantes cargas emocionales. El acceso al trabajo. El acceso a los estudios. La vida en pareja. El disfrute del ocio. La práctica de deportes y el cuidado personal. Se llenan de dificultades. Provocando en muchos casos... Ansiedad. Depresión y frustración. La psoriasis no se cura. Pero sí que puede controlarse. No hay pócimas milagrosas. En internet hay mucha información. Pero en internet no está la solución. A pesar de todo, cada vez existen más y mejores tratamientos. Que te pueden permitir llevar una vida normal. El dermatólogo tiene el conocimiento y la experiencia. Que te pueden ayudar a recuperar tu libertad. A recuperar la salud de tu piel. Más de 600.000 personas en España la padecen. No eres el único. No eres la única. Tenemos que garantizar el acceso a los tratamientos más adecuados. Da igual el lugar de residencia y el coste de los mismos. Tenemos que luchar contra el estigma social. Contra el aislamiento social inmerecido. Contra el erróneo miedo al contagio. Contra la pérdida de autoestima. Tenemos que luchar contra el estigma social. Contra el aislamiento social inmerecido. Por una piel sin psoriasis. Borra el estigma. Por una piel sin P. Tienes la oportunidad. Borra el estigma. Acude a tu dermatólogo. Está en tus manos. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos.